Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Celebridad, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere el actor colombiano Daniel Arenas y su familia en accidente aéreo El famoso actor de origen colombiano perdió la vida y numerosas personalidades han expresado sus condolencias en redes sociales. Suscríbete al canal de Noticias Celebridad. La trágica noticia llegó este miércoles desde Colombia cuando un avión charter que transportaba nueve personas estrelló y estalló en llamas mientras intentaba un aterrizaje de emergencia cerca del aeropuerto internacional Las Américas. Suscríbete al canal de Noticias Celebridad. Según el diario colombiano BBC, la aeronave Hi-10-50, tipo Gulfstream Higgs, había partido hacia Miami con dos tripulantes y siete pasajeros y no hay sobrevivientes. De los pasajeros, seis fueron identificados como ciudadanos estadounidenses, incluido el actor colombiano Daniel Arenas, de 42 años, su pareja D'Angele Álvarez. Suscríbete al canal de Noticias Celebridad. Reporte señalan que Daniel Arenas viajaba con su esposa, quienes lamentablemente también perdieron la vida después de que se estrellara el jet privado en el que viajaban. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente o del aterrizaje de emergencia. Sin embargo, las autoridades han comenzado a trabajar para recolectar toda la información necesaria y poder brindar más detalles en torno a este lamentable suceso que ha recorrido el mundo entero. Las celebridades han comenzado a lamentar la trágica pérdida en las redes sociales. Sebastián Rally compartió una foto abrazando al fallecido actor y escribió, lamento tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuela alto, nos vemos luego. Imágenes desgarradoras de las secuelas del accidente llegaron a las redes sociales. La compañía de aviación escribió en un comunicado, este accidente nos causa un gran dolor y pesar. El actor aseguró que espera que sea la primera de muchas navidades. La pareja pasó la festividad con la familia de la modelo. Nuevamente, la presentadora Dangele Álvarez y el actor Daniel Arenas dejaron ver un romántico momento de su relación. En esta ocasión, la pareja mostró una imagen de lo que fue su primera Navidad. Abrazados, frente a frente, dejaron ver que su lazo se mantiene estable. Que el mejor regalo sea siempre la salud, el amor y la felicidad, de resto viene por añadidura. Gracias Dios por darnos tanto bendiciones para todos y feliz Navidad. Los quiero mucho, escribió Daniel al lado de una corta galería de fotografías de ella y su novio. La pareja pasó su el festejo decembrino con la familia de Dangele aunque Daniel no compartió imágenes de su Navidad con Álvarez. Se había manifestado, previamente, en otra publicación, la felicidad que sentía al pasar estas fechas con su novia. En cualquier lugar del mundo pero juntos. Gracias a Dios por permitirnos tener salud y la posibilidad de regalarnos este viaje en nuestra primera Navidad. Que Papa Dios y la Virgen permitan que sea la primera de muchas, escribió el actor al lado de fotos en las que se les ve besándose frente a la estatua de la libertad. En las demás fotografías compartidas por la presentadora, se ve a la familia completa. Dangele posa al lado de su mamá, y sus hermanos, Andrea y Ricardo.